En la noche de la noche buena bajó las estrellas por la madrugada El pastor es con sus campanillos a volar al niño que ha nacido ya y con devoción Van chorando, cantando al sandero, cantándole copias al niño de Dios Los cariños que vais por el campo seguid a la estrella por la Belén Y se espera un niño chiquito que el rey de los cielos y la tierra es volada a Belén Y se espera un niño chiquito que el rey de los cielos y la tierra es No preguntes qué pasa esta noche que nadie reposa ni vuelve a dormir No preguntes si canta conmigo que Dios ha nacido para hacerte feliz y con devoción Van sonando con bombas banderos, cantándole copias al niño de Dios La selda con polvo de estrellas por entre los montes con luz de a Belén Y se espera un niño chiquito que el rey de los cielos y la tierra es Y esta noche que Dios ha nacido la roya del cielo brilla mucho más Y en la tierra se abre un camino para todos los hombres que añenan la paz y con devoción A su alto tampoco las banderas cantándole copias al niño de Dios